¡Wooow! Bendiciones a nuestro pana, JP3. Probablemente muchos lo conocéis por sus glitches, las vainas que encuentra y las curiosidades que comparte en su canal, pues ha sido baneado tan solo por hacer un glitch. El caso es que Bungie dijo públicamente no vamos a banear a nadie por hacer algo que sea un error del juego. O sea, es por un glitch que sea error del juego. El caso es que ha sido el caso. Este es el glitch que ha hecho que lo baneen. Tiene gracia porque el glitch en sí es una locura. Entonces, os dejaré el link abajo en la descripción. Este vídeo es con la intención de hacer más eco de la noticia de que hay gente siendo baneada por esto. Y he escuchado en los comentarios a algunos que han sido baneados porque sí. Es decir, me han dicho no sé por qué me han baneado, te lo juro que nunca hago glitch. Y bueno, hay uno o dos que puedo decir, vale, igual me la están intentando colar, ¿sabes? Están intentando que yo hable con Bungie por ellos, cosa que no puedo hacer, por cierto. El caso es que hay mucha gente que me lo ha comentado, menos tres o cuatro. Y he visto por ahí gente que ha sido baneada por error. Así que Bungie debería, ¿sabes? No sé, prestarle un poco más de atención al sistema que tiene para detectar este tipo de cosas. Porque parece que se ha equivocado en más de una ocasión. Bueno, en fin, como veis de fondo en pantalla, el glitch consiste en estar interactuando con el holoproyector mientras cambias de zonas y demás. Y luego puedes irte a otras zonas completamente distintas, como veis la zona muerta europea. Y la Sparrow es invisible, los enemigos son invisibles. Y adivina qué, si te vas al PvP, el Crisol, los guardianes también son invisibles. Lo cual es como Crisol extremo, ¿sabes? El caso, y lo bastante hardcore, es que Bungie haya baneado a JB3 por esto. De nuevo, Bungie dijo, si no, o sea, si es un glitch del juego, ¿vale? Si es un error del juego, no vas a ser baneado, ¿vale? El caso es que ahí fue, o sea, ese fue el caso. Ahí tenéis el comentario de Cheese Forever, conocido también por glitches y demás, diciendo No baneamos por glitches dentro del juego, y también Bungie, pero hacemos una excepción siempre. Sí, básicamente, ¿sabes? Cheese Forever también habrá sido baneado más de una vez, ha sido baneado de hecho, por hacer ese tipo de cosas, bueno, por encontrar glitches, ¿no? Que es lo que hacen estos canales. Y, de nuevo, Bungie se supone que respeta este tipo de cosas, ¿vale? Porque son errores del juego, pero parece que su sistema, ¿vale? Porque es un sistema automático, no es capaz de detectarlo correctamente en ocasiones, ¿vale? A saber que habrá detectado mientras hacía esto, y ha dicho, ah, baneado. En fin, ahí tenéis la historia. Ese glitch al menos ni lo intentéis, ¿vale? Porque, como veis, podéis ser baneados. Y si os fijáis, hace nada ha subido otro vídeo, ¿vale? Y sigue activo, ¿vale? Justo en este mismo vídeo, de hecho, la descripción nos comenta eso, ¿no? Que justo estaba trabajando en abrir una nueva cuenta. Así que ahí está, abierto una nueva cuenta. Si lo queréis seguir, os dejo el link abajo en la descripción, ¿vale? Atentos a este tipo de cosas. Si veis a alguien jugando con este tipo de cosas, este tipo de glitches, decidle, cuidado, ¿vale? Porque Bungie puede banearte por eso. Dicho eso, bendiciones. Decidme en los comentarios qué opináis. ¿Se merecía el baneo? ¿No? Y bueno, dicho eso, la verdad, creo que no se lo merecía. Nadie va a decir que se lo merecía. En plan, pobre hombre. Pero sí, decidme qué os parece la historia. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues se va a saber. Besa, a ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.